¡Ay, ay, ay! ¡Ay, abonidito! ¡Ay, abonidito! Aquel inmerso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu inseparación y tu hipocresía Al pango no has echado Aquel inmerso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu inseparación y tu hipocresía Al pango no has echado Dime que te echo yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa ¡Ay, ay, ay! Dime que te echo yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor ¡Aplausos! 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 Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!